¡Hola amigos! Hoy en el día 16 de este desafío abril de 2000, hemos abrigido 16 días, les traemos un top de misiones espaciales. Y en el número 6 tenemos... New Horizons es una misión interplanetaria enviada por la NASA y un equipo de investigadores liderados por el científico Alan Stern. Esta misión fue lanzada en el año 2006 con el objetivo principal de hacer un sobrevuelo de Plutón, que hasta ese año todavía era considerado planeta y luego fue cambiado a la categoría de planeta enano. Su misión secundaria era realizar sobrevuelos a uno o más objetos del cinturón de Kuiper. O Kuiper, no sé cómo se dice. El 14 de julio del 2015, la New Horizons sobrevoló a 12.500 kilómetros de la superficie de Plutón, más cerca que cualquier otra nave antes. Durante este acercamiento, la New Horizons permitió caracterizar la geología y la morfología de Plutón y de su mayor luna, Caronte. Pudimos ver de cerca que Plutón tenía un corazón, caracterizar la atmósfera de Plutón, de la cual tenemos muy bonitas imágenes, entre muchos otros logros. Y luego de todo esto, la New Horizons siguió su camino y actualmente la nave realizó maniobras para dirigirse hacia el cinturón de Kuiper, donde visitará al objeto 2014 MU69. Se espera que este sobrevuelo ocurra el 1 de enero del año 2019, cuando se encuentre a una distancia de 43,4 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Número 5 Dawn es una sonda espacial lanzada por la NASA en el año 2007, con la misión de estudiar el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta, que se encuentran entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides. En el año 2011, la nave llegó al asteroide Vesta. El descubrimiento más importante es que este asteroide presenta una cuenca gigantesca que fue provocada por el impacto de un enorme asteroide que casi rompe mil pedacitos a Vesta. En el año 2012, Dawn abandonó a Vesta y después de tres años de viaje, llegó al planeta enano Ceres. Esta fue la primera misión en llegar a un planeta enano. Una de las imágenes más reveladoras de esta sonda es donde se pueden ver dos puntos brillantes en el centro de un tremendo cráter en Ceres. El origen de estas manchas brillantes se pensó que podía ser criovolcánico y otra gente también pensó que podían ser ciudades. En junio del año 2016, datos espectrales mostraron que estas mansas contenían grandes cantidades de carbonato de sodio, por lo que es probable que cierta actividad geológica esté provocando estas mansas. Número 4 Mars Roberts Hoy les hablaré de tres. Uno es Spirit y Opportunity de la misión Mars Roberts Exploration. Y el otro es el famoso Curiosity del Mars Science Laboratory. Spirit fue lanzado el 10 de junio del 2003. Después de seis años, Spirit alcanzó a recorrer más de 7,7 kilómetros. Hasta que sus rueditas quedaron atrapadas en la arena de Martín. Anasa hizo múltiples esfuerzos para poder sacar al pobre Robert Day, pero no lo pudo hacer. Opportunity fue lanzado el 7 de julio del 2003. Opportunity superó el récord de longevidad en la superficie de Marte. Y el 28 de julio del 2014 ya había superado los 40 kilómetros recorridos en la superficie de Marte. Curiosity es una misión más nueva. Fue lanzada el 26 de noviembre del 2011. El año pasado la NASA anunció oficialmente que Opportunity y Curiosity iban a estar dedicados exclusivamente a la búsqueda de evidencia de vida antigua en Martín. Este año, Curiosity vio otros vellinos a la superficie de Marte. Estas observaciones de Curiosity nos dan importante información sobre la dirección de los vientos y la interacción entre la superficie de Marte y su atmósfera. Spirit nos ha mostrado hermosas fotografías panorámicas de Marte con su cámara panca. Pancam. Y Opportunity ha llegado a subir perros para mostrarnos las hermosas vistas de Marte. Número 3 Rosetta fue una misión construida por la Agencia Espacial Europea, la ESA, y constaba del orbitador Rosetta y del pequeño módulo de aterrizaje Philae. Esta misión fue lanzada el 2 de marzo del 2004 con el objetivo de realizar un detallado estudio del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Como el viaje hacia el cometa era de alrededor de unos 10 años, en el camino también se aprovechó para estudiar otros objetos, por ejemplo, el asteroide 21 Lutecia y el asteroide 2867 Steins. Cuando al fin llegó a su destino el 6 de agosto del año 2014, tuvo que realizar una serie de maniobras para poder orbitar el cometa a distancias entre 10 a 30 kilómetros. Nuestro pequeñito Philae obtuvo las primeras imágenes desde la superficie de un cometa, y varios de sus instrumentos lograron hacer análisis in situ, enviando datos muy 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 preciados sobre la composición del cometa directamente hacia la Tierra. El 30 de septiembre de 2016, Rosetta tuvo que estrellarse contra la superficie del cometa, dejándonos a todos desolados, con el corazón hecho pedazos, hecho pedazos como Rosetta. Aunque pasaremos décadas analizando los preciosos datos que enviaron Rosetta y Philae. Número 2 Las Voyager son dos sondas estadounidenses lanzadas en 1977. Las Voyager han estudiado el ambiente del sistema solar exterior, incluyendo los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y también alguna de sus lunas. Se planea que estas sondas lleguen más allá de los límites de nuestro sistema solar. Actualmente, la Voyager 1 se encuentra a 20.000 millones de kilómetros de distancia de nuestro Sol. Ambas sondas llevaban consigo un disco de oro ideado por un comité científico presidido por el mismísimo Carl Sagan. Estos discos contenían 115 imágenes que explican en lenguaje científico cómo localizar nuestro sistema solar, las unidades de medida que nosotros usamos, las características de nuestro planeta Tierra y las características de nuestro cuerpo y la sociedad humana. ¿Se dan cuenta que si algún día un villano espacial super malvado llega a encontrar a las Voyager? ¿Le estamos dando toda la información para que venga a destruirnos? Ni siquiera necesitamos las Trellas de la Muerte para destruir a los terrícolas. Bueno, esperemos que eso no pase y que alguna de las Voyager sea encontrada por algún extraterrestre buena onda como a mi el niño de las estrellas o te, no sé. Y en el foc de los foc, 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 foc. El número uno es... La misión Apolo XI fue ultraconocida porque fue la primera en aterrizar humanos en la superficie lunar. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ambos estadounidenses, aterrizaron el módulo lunar Eagle el 20 de julio de 1969. Después de 6 horas del aterrizaje, Neil Armstrong fue el primer humano en pisar la superficie lunar, seguido por Aldrin 20 minutos después, en su visita al mar de la tranquilidad. Estos dos astronautas estuvieron 2 horas y 15 minutos en la superficie lunar. Durante ese tiempo recolectaron 21,5 kilogramos de material lunar. Mientras tanto, el pobre Michael Collins estaba perdiendo toda la diversión en el módulo lunar Columbia. Esta imagen es de Aldrin bajando del módulo lunar. Recuerden que Armstrong fue el primero en bajar y estaba a cargo de la cámara. De hecho, no hay muchas fotografías de él. La otra muy famosa es una fotografía de Aldrin, pero yo creo que en verdad fue una selfie de Armstrong. La otra muy famosa es la de Aldrin con la bandera estadounidense. Y esta imagen fue muy criticada porque decía, ¿por qué está flameando la bandera? Bueno, la gente no sabía que la bandera detrás tenía un soporte metálico que era para que la bandera de Estados Unidos se vea extendida y vean todos esos sueños. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado con este video de misiones espaciales. Que hayan aprendido un poco más acerca de nuestro pequeño sistema solar. Y nos vemos mañana en un próximo Abril, videos 1000. Y si quieren saber cómo me fabricaron, pueden pasar a visitar el canal de Arte Visual. Que tiene un top de manualidades. Top, 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 top.